Bueno, nada más quiero hacer un video rapidito de lo que estamos haciendo hoy. Venimos a hacer reciclaje de cobre. Mi hermano trabaja como electricista y pues hace trabajos de remodelación y le sale mucho cobre. Entonces, más o menos aquí le quiero explicar porque ahorita los precios de cobre están muy altos. Entonces, todo esto, todo lo tienen por clases, es clase de primera, de segunda. Entonces, este que se ve así brillosito y bonito es de primera. Este que está así medio oxidado y feo, pues no creo que sea de primera. Es la primera vez que venimos a hacer esto. Pero les quiero hacer el video lo más informativo y corto posible para que se animen a reciclar. O sea, aquí tengo, aquí está este, también ese, no sé cómo lo vayan a considerar. A considerar esta bolsa, es pura tubería. Y está este otro que es cable sin pelar. Este que vieron aquí es cable pelado, limpio. Este es el que más, el que mejor pagan. Y este que está medio sucio, no mucho. Y creo que también no les gusta que traiga estas, este, estas conexiones. También creo que, creo que eso lo hace valer menos. Pero esto también lo hace valer menos, que no venga limpio. Pero también lo compran. So, aquí estamos. Este, este es, este, Oakland? Sí. Hayward. Hayward? Ok. Es Hayward. Aquí es donde, donde puedes venir y procesan, este, todos los materiales, todos los metales. Los ponen en un bote enorme y los llevan a China para que lo vuelvan a hacer cable o lo que sea. En fin. Este es el área. Cómo se llama? Aquí está, este lugar. Simps Mero. Oh, Simps Mero. Entonces, ya llegas aquí y ya vamos a llevar nuestros carritos. Que bueno, está este. Esperemos y nos llevemos una buena lana. Ahí lo pesan. En esa báscula de ahí. Lo pesan, le checan la calidad. Y acá te pagan. Ellos, ellos solos lo separan. Ahí lo están separando por calidad. Pregúntale, ¿a cuánto está el precio, güey? Mira. ¿De cuál cobre? ¿Del de primera? De la 3.94. Ok. Y como por decir, ese que viene todo así sin pelar. ¿Cómo? ¿Este? Ajá, ese como cuánto. No, por eso. ¿Cuánto está? Este está a ver 30. No, 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 sí, sí, gracias, amigo. No, no, sí, sí, gracias, amigo. Ya. Ya. A ver, pule. Pule, pule. Jala y bien, sí, por favor, en la frente de la cámara. ¿La huella? ¿Y el igual? Ya Ya ¿Puedes parar? ¿Tú te puedes parar en el lado de esto? Sí Sí, va a ver ¿Tú te vas a parar? ¿Tú vas a parar? No, no puedo estar grabando Oh, perdón amigo Ya salimos Ya nos pagaron Y aquí te marcan el cobre de primera ¿Cuánto trajiste en total? Este, el de segunda El de tercera Este dice que es 85% cobre Y este Aquí otro poco de primera Y otro poco de segunda Y ya en total Por esos dos carritos Que trajimos No lo puedo creer que sea tanto Casi dos mil dólares En En eso En esos En esos dos carritos Es un buen dinero Vale la pena Este Obviamente En eso no vieron el trabajo Que hicimos para pelar el cable de primera Pero hasta un día Ya venimos Ajá, pero machín Como seis horas ¿No? Sí Pero vale Como seis horas Que estuvimos pelando el cable Para que Nos saliera más cable de primera Pero aún así Vieron Sí era más o menos Bastantito Pero igual Por la mitad de eso Por la mitad de eso Vienes por casi Este Mil dólares Sí Entonces vale la pena No robárselo Porque hay gente Que se dedica a eso A robárselo Nosotros Pues este Es honestamente Es de Él Mi hermano Hace muchas remodelaciones O todo ese cable Que viejo Lo recolecta Y lo Lo va guardando Obviamente Eso también No lo juntó En un día o dos ¿No? Le fueron meses y meses De juntar Este Seis meses Ajá Cobre Entonces Yo creo que Una vez más Le digo El lugar Es Sims Aquí en Oakland Y este Es donde mejor Pagan el Cobre Aquí en el área De la bahía Y sus alrededores Porque De aquí directamente Se va A Pues A China Básicamente En fin Espero les haya gustado El video Súper cortito Como me gustan Cualquier dura Comentario Déjamelo saber Por favor Ahí Me encanta leer Sus comentarios Por favor Eso es todo Mi nombre es Luis Raez Y hasta la próxima Vámonos A la casa ¡Suscríbete al canal!